Mucha gente de la mano va Ahí me encontrarás Entre gente Tu amor les darás Si me quieres Y en cada ciudad Puedes siempre Plantar y regar Como flores de amor De oro y plata Buena gente de la mano va Son cenizas brillan, brillan Te rodearán Tú les quieres La mano te da Ya la tienes No te amargarás Todo mieles Y en tu corazón Tus mañanas verás De oro y plata Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Son cenizas brillan, brillan Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Todas brillan en felicidad Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Todas brillan en felicidad Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Todos brillan en felicidad Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Buena gente de la mano va Perdón